Analicen y vean que piensan, el gobierno y sus militares se disfrazan de autodefensa. Que parranda de criminales, analicen y vean que piensan, el gobierno y sus militares se disfrazan de autodefensa. Que parranda de criminales, planifican la operación, sale un cuerpo fuerza especial, bajo el mando de un oficial, después vuelven al batallón, matan la gente sin razón. Es en política de Estado, y hablan de derechos humanos, siendo el principal violador. Y hablan de derechos humanos, siendo el principal violador. Si usted tiene tierra lo matan, hasta roban sus semovientes, llevan al hombro pico y pala, para sepultar a la gente. Siembran el terror por doquiera, ninguno los puede mirar, hasta utilizan motosierra, vean que forma pa' asesinar. Después viene la Fiscalía, con el cuento hay que investigar, si eso no es más que la teoría de seguridad nacional. Si eso no es más que la teoría de seguridad nacional. Más tan gente no combatiente, usando métodos brutales, desaparecer dirigentes, para ellos son casos normales. Bien cerquita de un batallón, llegan y colocan un retén, así dicen que ellos no son, se hacen sordos y los que no ven. Cuando se quieren disfrazar, es un pasamontaña y fuera, pero si el retén lo hace las FARC, ahí sí se prende la balacera. Pero si el retén lo hace las FARC, ahí sí se prende la balacera. Gracias. Gracias. Gracias.